Uno de los equipos que ha hecho buenas contrataciones para la temporada 2014 es el UTC de Cajamarca. A pesar que no dejó una buena impresión del partido frente a Lauris, ante el que cayeron 3 a 0, se sigue preparando. Uno de sus refuerzos es Michael Guevara. Sí, partidos de práctica sirven. Claro que sí, es como otros rivales. A veces es mejor, a veces no. De acuerdo a la intensidad en la que juegues y el desempeño que tengas en cada entrenamiento, en cada partida de práctica, sea como otros rivales entre nosotros. ¿Cuál es el éxito del grupo, el éxito del equipo? ¿En dónde radicaría, tú crees tú, de este grupo que se ha formado? Hoy en UTC hay muy buenos jugadores, en todas las líneas. Pero no basta con ello. Hay que trabajar la zona ofensiva, la zona media, la zona ofensiva. Es cuestión de trabajo y poner la virtud de cada jugador a servicio del equipo. Y de ahí formar un equipo competitivo que pueda dar pelea para los siguientes compromisos. Me ilusiona tener jugadores de muy buena técnica, jugadores de marca también. Y nada, a mí me ilusiona estar aquí. Esperemos, como te repito, hacer buen equipo porque buenos jugadores a la hinchada. Bueno, que nosotros vamos a dejar todo en la cancha para, primero, para ganar los partidos, para estar en los primeros lugares. Y si Dios quiere, pues estar echando el título.